Yo jugué acá, como te he comentado recién, y tuve una experiencia hermosa hace muchos años, muchos, muchos años, en la primera división. Después empecé a venir con algunas categorías de chiquititos formativas hace un par de años, hasta que hoy volvemos con la categoría 2005 y 2006. La verdad que es una alegría enorme, me he encontrado con algunos ex compañeros de fútbol y el nivel es enorme. Yo me sorprendo porque cada vez se viene mejorando más, los chicos están jugando bien al fútbol. Siempre nosotros nos sorprendemos, especialmente los chiquitos que vienen por lo físico, que es el fútbol acá, sigue siendo como antes, pero se ha incorporado que ahora salen jugando, tratan bien la pelota, y la verdad que nos sentimos muy cómodos, nos han tratado muy bien, así que felices. Esto es un continuo aprendizaje. Lamentablemente el entorno del chico por ahí está un poco plagado de cosas no tan buenas, y esa desesperación de querer salvarse con el hijo y otros temas que hacen a que el chico por ahí se termine confundiendo. Pero la base, el fin de todo esto es hermoso y uno disfruta. Yo digo siempre que soy un afortunado, que Dios me haya dado la posibilidad de trabajar con chiquititos. Y viene bien, viendo que los chiques disfruten, que es lo que más importa, y cero competición, que no haya problemas, y que los chicos, lo importante acá es que los chicos disfruten, que se diviertan. Estamos bien, estamos progresando, tenemos cantidad de chicos aceptables, bastante bien, estamos progresando, que es lo importante. Es la primera vez que vinimos de mi parte, con la institución, no, y la institución también es la primera vez que viene, hemos participado en otros torneos como el Cebollita y el Rufino Ávalo. Y no es una buena organización, entre todo un lindo hospedaje donde estamos parando, con todas las comodidades, así que muy bien. Es una linda experiencia para todos, digamos, tanto para nosotros como para los chicos también, de hacerse amigos, nosotros también, de conocer gente de otras localidades, así que es muy linda experiencia esta. Nosotros siempre tratamos de imponer eso en los padres, para que los chicos puedan disfrutar adentro de la cancha lo que es el fútbol, digamos, sin agredir tanto a los chicos, y menos a los técnicos, a los árbitros. Me parece bárbara la idea de que sea un juego sin violencia. La mierda, la tabufla, la tabufla. ¡Buena! ¡Vamos!